Hola amigos, bienvenidos una vez más a los podcasts de Pasión Ciclismo. Tras cuatro largos meses de espera, la temporada ciclista ha llegado y los deportistas comienzan a dar a conocer sus calendarios. El francés Julien Alaphilippe reaparecerá el 1 de agosto para defender sus títulos en Estrade Bianche y siete días más tarde, el 8 de agosto, hará lo mismo en Milan-San Remo. Del 12 al 16 estará presente en el montañoso recorrido de Criterium de Dauphiné, el 23 participará en el Campeonato Nacional de Francia y el 29 de agosto irá a Niza para tomar la partida en el Tour de Francia. Su primo y entrenador, Franca Alaphilippe, ha dicho que Julien en principio no peleará por la general del Tour, pero es algo que no descarta para el futuro. Ya veremos nosotros si eso es verdad o no. Igualmente ha comentado que en Italia no estará al 100%, pero sí en una forma aceptable y luego probablemente debute en el Tour de Flandes. Por otro lado, Jakob Fuglsang ha descubierto un calendario bastante italiano. Constrae Bianche este 1 de agosto. Luego su única carrera por fuera de Italia será el Tour de Polonia el 5 de agosto. Regresará el 12 del mismo mes para Gran Piemonte. Tres días más tarde, el 15 peleará por el triunfo de Nihil Lombardía y tres semanas después, el 7 de septiembre, se alineará en Tirreno Adriático. Luego imaginamos hará algún campamento de altitud para estar listo para el Giro de Italia desde el 3 de octubre. El danés inició la temporada volando y ya demostró que puede ganar carreras importantes de un día, por lo que le apuntará a esas carreras en este reinicio. Y en la Corsa Rosa tiene una oportunidad única para disputar el título. Veremos si este es su año en una grande. Por último, la joven sensación belga Remco Evenopol está en un año en el que se espera de un salto de calidad, como si se le pudiera pedir más con lo que ha logrado a su corta edad. Y tendrá un calendario lleno de carreras. La primera es el 28 de julio en la Vuelta a Burgos, donde se medirá ante un lote importante de equipos del World Tour. Irá luego al Tour de Polonia el 5 de agosto. Posteriormente estará en Nihil Lombardía el 15 del mismo mes. Cinco días después participará en el Campeonato Nacional de Contrarreloj. Y el 24 de agosto estará en el Europeo de la misma especialidad. El 29 y 30 realizará dos carreras de un día belgas. Y el 7 de septiembre correrá Tirreno Adriático, última carrera de preparación previo al Giro. Al igual que Fuglsang, durante las tres semanas posteriores imaginamos que realizará algún campamento de altitud. Y el 3 de octubre debutará en su primera grande. Así que amigos, ¿qué le parece a ustedes estos calendarios? Déjenos su opinión en la sección de comentarios. También les recordamos que después de las 5 de la tarde de hoy traeremos el resumen de la Vuelta a Navarra con las mujeres del Colnago CM Women Team. Así que amigos, muchísimas gracias por su sintonía. Denle un like a este video, compártanlo, suscríbanse al canal y los esperamos en una próxima oportunidad en los podcasts de Pasión Ciclismo. Muchas gracias.